El señor Presidente de la República inició desde bien temprano una agenda de trabajo en esta hermosa provincia, la Surtana del Este, San Pedro de Macorís. Este acto, esta reactivación de la construcción del hospital Doctor Antonio Musa ha quedado formalmente bendecido. En el día de hoy, San Pedro de Macorís se viste de gala, señor Presidente, y sobre todo, hacemos de conocimiento que las autoridades del pasado gobierno tenían esta obra paralizada, y gracias al empeño que usted ha puesto en materia de salud, hoy podemos exhibir el lanzamiento de la reactivación de la reconstrucción del hospital regional Antonio Musa. En el día de hoy, vemos reafirmado el compromiso de este gobierno frente a la promesa de llevar salud a cada rincón de nuestra amada República Dominicana. La reactivación de la construcción de este hospital representa para todos los habitantes de San Pedro de Macorís esperanza de vida, ya que podrán contar con un centro de salud moderno que cumpla con los estándares actualizados en edificaciones hospitalarias que determina el Ministerio de Salud Pública. La intervención de esta obra comprende sus tres plantas físicas ubicadas sobre un terreno de 19.400 metros cuadrados que serán trabajadas desde la parte frontal del hospital y toda su zona de alrededores. Con esta remodelación quedarán disponibles para uso de la población 133 camas de internamiento, así como se pondrán nuevos quirófanos, unidad de cuidados intensivos, laboratorios, zona de imágenes, consulta externa, fisiatría, entre otras. La inversión total en obra civil y equipamiento es de 2.340 millones de pesos y contamos con un plan de entrega para agosto del próximo año. Y creo que San Pedro de Macorís, con todas las condiciones de recursos humanos como es el caso con universidades, con grandes médicos especialistas y un personal de salud, de trabajadores de salud de primera o hay que ponerle los hospitales en condiciones. Y eso es lo que está haciendo el presidente Luis Abinader, el Servicio Nacional de Salud y con vivienda y edificaciones con este ministerio que va a trabajar intensamente en la recuperación del hospital. Esto era un clamor muchos años, esta comunidad esperando tener un hospital funcionar. ya se avecina una solución a corto plazo. El Ministerio de la Vivienda y Construcciones está a cargo de esta obra y se contempla ahí trabajando aceleradamente para ir incorporando áreas de servicio de manera gradual y entregar completamente remozado y equipado este hospital, un hospital regional que le da servicio no solamente a esta provincia, sino a todas las provincias del este. Una gran necesidad que ha sido priorizada por nuestro señor presidente Luis Abinader y nuestra vicepresidenta Raquel Peña que preside el gabinete. Hoy se harán los anuncios de la inversión y lo que implica este remozamiento. Así que es una buena noticia, una más hace dos salidas.